Y los clientes de Gane Dagua fueron los beneficiados con diferentes premios que se entregaron durante estos días de diciembre, todo por participar en las diferentes promociones que tiene Gane Dagua para toda la gente de este municipio. Los clientes de Gane como siempre fueron los beneficiados con las promociones y beneficios que les da la empresa donde sí paga apostar. En Dagua uno de ellos fue Ricardo Adolfo Rivera Galindo, quien fue el feliz ganador de una motocicleta por enviar sus colillas no ganadoras mayores o iguales a 2.100 pesos. No que sí, que gracias y que sí aguanta seguir jugando cuando gane. Luzmila Rodríguez y Marta Ramos también fueron las ganadoras de medio millón de pesos cada una por participar de las promociones que Gane en Dagua tiene en el mes de diciembre. Como hice, recogiendo chances de 15 y 15 mil pesos, ajustar 30 mil. En 2014 habrá más felices ganadores de las espectaculares promociones que Gane Buenaventura y Dagua tiene para todos sus clientes fieles. De parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural, de mis compañeros, de mi familia y en el mío propio, les deseo a todos los habitantes del distrito de Buenaventura y de la Costa Pacífica un próspero año nuevo y una feliz Navidad. Y todavía la gente de Buenaventura tiene tiempo de endulzar esta Navidad con diferentes opciones que les muestra también diferentes personas que tienen su microempresa y que están promocionando, en este caso, galletas. Galletas deliciosas con todos los motivos y como ustedes las quieran personalizar en Dulce Fantasía. Nota patrocinada en el Noticiero de Buenaventura. Para todo tipo de ocasión las galletas son un excelente pasabocas. A Buenaventura llegó Dulce Fantasía, una empresa especializada en personalizar deliciosas galletas con los motivos que usted desee. Aquí queremos mostrarles estas deliciosas galletas que son de la técnica de la abuela, donde preparamos ingredientes totalmente comestibles. Tenemos aquí unas galletas muy especiales que son para fiestas infantiles, como son las figuritas, como Elmo, Mickey Mouse, Monkey, Pirata, Hello Kitty y el elefantito. Son para fiestas infantiles. Acá tenemos otra galleta deliciosa, que es para esta fecha tan especial como es la Navidad, donde sus productos son totalmente comibles. Aquí pueden observar que tenemos esta que tiene una figurita navideña, es totalmente comestible. También tenemos diversas figuras, como son para 15 años, primeras comuniones, cumpleaños especiales de niñas, para amor y amistad. También tenemos aquí para baby shower, para primeras comuniones, para grados. Y otra técnica que también estamos manejando, como es la de los mazmelos, donde hacemos diferentes figuras de animalitos, todo comestible, donde se trabaja con mucha delicadeza para que tenga como un aspecto agradable que provoque comerse y degustarse. Tenemos figuritas como las ranitas, los perritos, los gatitos, conejitos, que son diversas figuritas que llaman la atención a los niños y que provoca comer y degustar. Para pedidos, llame a los números que aparecen en pantalla. En esta época puede personalizar su Navidad con las galletas de dulce fantasía, de manera creativa y divertida. Además, con precios cómodos para todos los bolsillos. Llámenos y denos el gusto de atenderlos, para que sus fiestas sean más divertidas y llamativas. Conozca el mejor proyecto de vivienda en Buenaventura, Conjunto Residencial Verde Pacífico. Un proyecto de Procon en asociación con Ferrelectro, ubicado en el barrio Brisas del Mar. Unidad cerrada con piscina, portería, zonas verdes, aplican subsidios de vivienda. Visite nuestro apartamento modelo todos los días, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Barrio Brisas del Mar, contiguo a Ferrelectro. Informes y ventas, 313-336-7993. Conjunto Residencial Verde Pacífico. Y es la hora de servicios sociales en el noticiero de Buenaventura. Se cumple el primer aniversario del sensible fallecimiento de quien en vida se llamó Melba Benigna García Hurtado. Por tal motivo, su señora madre, Anatulia Hurtado, sus hijos, sus hermanos, sobrinos y demás familiares, agradecen nuevamente las condolencias recibidas en tan dolorosos momentos y para rogar por el eterno descanso de su alma, se permiten invitar a relacionados y amigos a una misa este jueves 26 de diciembre a las 6 de la tarde en la parroquia Divino Niño, kilómetro 5. Por su asistencia y oraciones, expresan agradecimientos. Y ahora vamos con mensajes de cumpleaños en el noticiero de Buenaventura. En este día tan especial, queremos dar gracias a Dios por permitirte cumplir un año más de vida. El 24 de diciembre, hoy 24 de diciembre, se encuentra cumpliendo sus 5 añitos la encantadora tierna niña Isamar Solís Angulo. Por tal motivo, la felicitan sus padres Ismael Solís, Martina Cecilia Angulo, sus abuelas, tíos, primos y demás familiares y amigos. Isamar, eres un regalo del cielo en nuestras vidas y el Todopoderoso te cuide y te ilumine siempre. La cumpleañera vive en el barrio Lleras Calle La Abeja. Más mensajes sociales en el noticiero de Buenaventura. Felicitaciones, felicitaciones en su cumpleaños a la señorita María Yanela Hurtado Perlaza. Hija, hoy Dios te ha permitido un año más en el don de la vida. Sea Él quien te llene de su inteligencia y sabiduría para que te apropies del consejo sabio y deseches la palabra engañosa. Mira mis correcciones como la mejor herencia, mis preocupaciones como el dolor que no quiero que sientas, mis anhelos como el alcance de tus sueños y mis desvelos como la protección de tu alma. Que hoy en tu cumpleaños Dios te llene de felicidad y regocijo. Son los más altos deseos de tu madre y mejor amiga Adalgisa Perlaza. Estos también son los deseos de tu amiga Yari Andrea Góngora y demás familiares. Feliz cumpleaños para María Yanela. Recuerden, cuéntenle a la familia que pueden ver el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve desde cualquier parte del mundo a través de internet en la página www.soydebuenaventura.com Ubique el logo del noticiero de Buenaventura que está hacia el centro de la página. Dele clic para acceder a la nueva ventana en la que encontrará los archivos del noticiero. Escoja la emisión de la fecha que quiere ver. Con un solo clic tiene acceso al noticiero del día requerido. Puede gustar emisiones de fechas anteriores a las que están visibles en este primer acceso. Y así enterarse de todo lo que sucede en esta ciudad del Pacífico de Colombia. Informándose en el closticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Hay un ambiente de alegría, paz y felicidad. Llegó la Navidad. Muchas metas cumplidas y grandes proyectos para el nuevo año. Agradezcamos a Dios por los momentos de amor, felicidad y todas sus bendiciones. Siempre recordaremos a los amigos y familiares que se nos fueron. Pero también le damos la bienvenida a nuevas personas que llegan a nuestra vida. Es el momento para el reencuentro. Vendemos por la reconciliación. Veamos la Navidad, no solo como la época de las compras. Es tiempo de sentir su verdadera esencia. Desterremos el odio de nuestros corazones. Lo mejor de esta Navidad es que estamos juntos. Es tiempo de pensar en los demás. Ofrece de lo que tienes, no de lo que te sobra. Abramos nuestros corazones y conjuguemos juntos el verbo compartir. ¡Feliz Navidad, el tercer noticiero de la aventura! ¡Feliz Navidad, la familia alegre está! Celebrando con amigos en la paz de la ciudad Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad Que bella buena aventura es la Navidad La Navidad es época de reflexión Y la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos Es muy importante Mi equipo de gobierno, mi familia y yo Estamos trabajando intensamente Por la transformación de Buenaventura y el bienestar de la gente Los invito a creer más en ustedes Y a amar mucho más a Buenaventura Que el Dios de la vida los bendiga a todos en esta Navidad Y que el año venidero sea determinante en sus vidas Felicidades Feliz Navidad y el mejor año en todos los hogares bonaverenses Este día hay que celebrar Navidad, Navidad